Entonces, ya estamos. Comienza la selección de campeones, la partida número 1 entre Catamarca Team y Pitágoras Gaming. Y vamos a ver que empiezan mareando. Me acabo de dar cuenta que no cambié los nombres. Qué novedad, qué novedad. Ahí va. Bueno, no pasa nada, así que igual los puedo cambiar súper rápido, no es nada complicado. Un montón de días tuve para hacer esto y no me acordé, soy buenardo. Y también el cartelito que dice cuarto de final. Ahí está, listo. Cambiado todo. Bueno, entonces se banearon los de Catamarca Team, banearon Amor de Kaiser, Yasuo y Caín. Pitágoras Gaming baneó Samira, Hecarim y Camil. ¡Opa! Instapick de Catamarca Team de un Graves. ¡Ojo! ¿Cómo está el Graves actualmente en el meta? Creo que anda bastante bien, si no me equivoco. Lo voy a rechequear. Graves. Ni siquiera, no tiene tan muy buen raid iguales, pero... Como jungler tiene un 94.9% de popularidad. What the fuck. Bueno. Del lado de Pitágoras Gaming vamos a tener a un Nunu y a un Ornn. Campeón destacado del equipo de Pitágoras Gaming. El main de Lucas, el top laner. Vamos a ver qué tal lo usa. Le suele ir bien, le suele ir bien, pero vamos a ver qué saca el equipo de Catamarca. Vamos a tener una llana de soporte. Ojo que con el Graves nos ganaron Catamarca a nosotros. O sea, Catamarca, la única partida que le ganó a Nubefef, aparentemente se la ganó con Graves, según José de Nubefef. Así que... Vamos a ver. Y un Shen. Un Shen en la top lane para ir contra ese Ornn. Ojo que Shen está... Está del asco también. Bueno, todos los tanques en general son una barbaridad. Pitágoras Gaming que banea a un Israel. Que hasta marca que banea a una Kaisa. Vamos a ver cuál es el quinto y último ban para Pitágoras Gaming. Un Swain, ok. Quinto y último ban para Catamarca, team. Se lo están pensando Vladimir, por supuesto. Le banean todos los mains siempre al Leo Skyward Sword. Todo midlaner de Pitágoras Gaming no lo dejan jugar con sus mains. Vamos a ver qué decide sacar como arma secreta. Cuando le banean Yasuo y Vladimir. Puede ser que veamos a un Zed. Como vimos ya en partidas anteriores. Van a picar una Tristana para la bot lane en Pitágoras Gaming. ¿Será un Silas en la midlane para el equipo de Catamarca? Vamos a ver si lo bloquea nomás. De hecho no, cambia a último momento por una Lissandra. Cuidado con Lissandra, eh. Mi Ultramain. Vamos a ver. La voy a estar mirando muy de cerca para ver cómo la juega. Y vamos a ver cuál es el quinto y último pick para Catamarca, team. Opa, tenemos una Vayne. Champion muy de late. ¿Quién es el capitán de Catamarca? Eh, Aldito. Este que está acá. Que si no me equivoco es el midlaner. Ahora estoy un poco confundido. O capaz que es el top lane. Si se quedan así como están, entonces es el top lane. Ojo, no va a ser Zed entonces para Lito. Va a ser Dayana. Cuidado, Dayana contra Lissandra. Pues está complicado. Porque tremendo CC tiene Lissandra. Es asqueroso. Y muy fácil de meter realmente. Ah, es el top lane entonces. El top lane es el capitán al parecer. Y ahora vamos a tener que esperar unos tres minutitos. Como siempre, hasta que empiece la partidita. Y mientras voy a aprovechar para actualizar una de las imágenes que no actualicé. Que es la de semifinal. Porque bueno, como siempre, haciendo todo último momento. Lo cual ya no es ninguna novedad. Que es la de semifinal. ¿Qué onda, Hikaru? ¿Todo bien? ¿Igual por qué preguntabas, Mila, a todo esto? A ver si lo hice bien Al tamaño Perfecto, perfecto, lo hice perfecto ¿Qué es? Vine a ver a mi amigo Larsson Buena, es el Larsson Vamos a ver cómo juega Le dejaron jugar con Tristana, ojo, ¿eh? Hemos hablado de todo, Mila, qué sé yo De qué verga me estás hablando Siempre se le habían baneado a Tristana Creo que en casi todas las partidas anteriores de Pitágoras Gaming Le habían baneado a Tristana, al pobre Larsson No lo dejaban jugar con su main Pero bueno, ahora sí Se atrevió el equipo de De Catamarca a dejarse la abierta A dejarse la abierta A la campeona, ¿no? Bueno, se acaba el tiempito 10 segundos y vamos a ir entrando en la partida Oh, 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 oh ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, boludo, ¿por qué? What the fuck Ne ha que ver, guachín ¿Será porque no me viste cuando empezó todo? Ok, estamos en la pantalla de carga Y no se ve Ya sé por qué no se ve Igual No se preocupen por mí Ahí está Ah, por eso puede ser No está la nove y falta como esa chispa Esa alegría en el stream No está ni la nove, ni el palo, ni el chelo Los tres moderadores ausentes Me parece que te va a terminar ganando el moderador Mila Porque Estás Estás estando más que ellos Tenemos Una Bane Con Prezi Attack Yana con Comet Arcano El Shen con Grasp Of The Undying Lissandra con Electrocutar Graves con Face Rush Nuno con Face Rush También Alistar con Aftershock Orn con Grasp También Tristana con Prezi Attack Y Dayana con Face Rush Ojo, no me la esperaba Esa Es común, supongo Yo no suelo jugar mucho a Dayana Así que No sé si quiero Tupac igual Sin ofender, ¿no? Pero Ya está a punto de comenzar 99% cargado De la partida A ver qué onda A ver qué nos trae Qué nos trae Este enfrentamiento Que me tiene Ansioso, eh Quiero ver Cómo se dan madrazos Estos dos equipos Semifinal Queda lo mejor De lo mejor Ya, eh Y sí Llegó el momento Vamos comenzando Qué campeón molesto Es el Shen Mal Mal, mal Creo, creo Que le va a pasar mal Ese Orn La verdad, ¿no? Pero Tal vez no Let's go Vamos comenzando No más Entonces Ya salen los muchachos A ver qué tal juega Esta Lisandrita La voy a estar observando Con tres ojos Vamos Vamos, Larsson Saludos Acá De Lubifer Alentando A esa Tristanita De Larsson Vamos a ver Qué tal le va Contra esa Vayne De Sr. Sodio No hay acción A nivel 1 Por supuesto Nunca Nunca me van a dar El gusto La verdad De cagarse a piñas A nivel 1 Pero bueno Tranca palanca Vamos para adelante Y a ver Qué sale De esta partidita No va a ver No va a ver Mila Lamentablemente Lo único que hubo Fue Que se adentraron Un poquito En la jungla Para guardiar Nada más Como vemos Acá tenemos Un guard profundo Puesto Para profundo Más o menos Hasta ahí Para ver La jungla Que lo puso Diana Si no me equivoco Así que van a saber Que Graves Ha empezado Por el otro lado De hecho Y hasta Creo que lo acaban De ver en el río Si no me equivoco Ese en uno Debería Hacer lo mismo Que el Graves De hecho Ahora Invadirle Y robar su red Si que puede El único Que tiene De malo Ahí Es que Graves Pudo pasar A través De la pared Y creo que Por eso No fue detectado Pero Nuno Si que tendría Que darse la vueltita Por acá Y sería visto Por ese guard Aunque ya se está Por ir el guard Igual Igual Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Si Orn Puede rotar Para intentar Ayudarlo Ojo Con lo que Pega Grace Ay dios Nuno Tiene que gastar Su ghost Para escapar Ahí Y no hubo Más Problemas Pero Malo esto Para Nuno Que se va a quedar Un poco atrás Ya que se quedó Sin Rocosos Incy Y sin el red A menos que Decida ir A invadir Pero Se le va a complicar Creo Porque Grace Ahora va a limpiar Su lado blue Y va a pasar Hacia su lado red Así que Va a tener Un corto tiempo Para intentar Robar algo Es en uno Tal vez podría robarse Aunque sean los Picuchillos Que onda Seth Todo bien bro Che la cámara No sale de mina Amigo Que onda Ah ahí está Muy tranquila La partida De hecho La única acción Que tuvimos Fue ese Nuno Encontrándose De pura casualidad Con Graves Ahí en el bush En el tribus De top Ojo que Hablando de eso Tenemos peleita En la mid lane Pero nada Tradeos Queda un poco Tocada Esa de llena Y va a tener Que va a quedar No más Mentira Se queda Decide quedarse Vamos a llegar Casi al minuto Cinco Sin primera Sangre Todavía Y el primer dragón Va a ser dragón De océano Que va a estar Disponible En aproximadamente 15 segundos Así que cuidado Vamos a ver Que team decide Pelear lo primero Ambos junglas Están de este lado O sea Del lado Del dragón Graves Va a ser detectado Ahora mismo Por un ward Y de hecho También por el escurridizo Que se lo había hecho Nunu Previamente Graves Le acaba de besar A su equipo Que Pitágoras Tiene El escurridizo Ya está disponible Ese dragoncito De océano Y Por el momento Tiene control del río El equipo de Pitágoras Gaming Gracias a ese escurridizo Vamos a ver Si Si ese nunu Se dirige hacia allá Para hacerlo O no Ah Cierto que me quería Acostumbrar a decir Los nombres Y no tanto El campeón Ya A ver Cómo está la pelejita De Aldito Contra Lucas Ahí en la top lane Si no Los dos capitanes De ambos equipos De hecho Aldito El capitán De Catamarca Y Lucas El capitán De Pitágoras Cómo vamos De farmeo A ver Bastante parejo En todas las líneas Excepto en la midlane Que tiene una ventaja De unos 10 minions Aproximadamente Lissandra Aunque ahora La está igualando Un poco Diana Ya que se quedó sola Ahí Le puyó la línea Y va a aprovechar Para rotar Cuidado que hay guarda Ahí Nada Solamente rotó Para guardear En el bush Acá Ojo Voy a ver bardo Acá No No va a pasar Nada Pensé que la Lissandra Iba a rotar Pero al final No rotó Y bueno No va a haber Peredita Y ojo Y ojo Que Lissandra Ya tiene El El Lost chapter Y Diana Solamente Tiene una lágrima Y una Espada larga Que no sé Por qué Se compró Una espada larga Pero bueno Saben que le sirve Para los básicos Potenciados Pero O tal vez Hay algún ítem De AP Que necesita también Ítems de AD No estoy seguro Que ítem Se tiene que armar Diana La verdad Oh El equipo de Pitágoras Gaming Se acaba de hacer El dragoncito Lo intentó robar La botlane De Catamarca Pero no pudo ser Así que Dragón de Océano Primer dragón De la partida Para el equipo De Pitágoras Gaming Ojo Que se peleen Acá Maldito Contra Lucas Shen Contra Horn Vamos a ver Qué onda Me parece Que puede llegar A salir victorioso Maldito Si Lucas Se pone un poco Gritty Ojo Que se van a encontrar Acá 6 Con Marco Y Hay un robo Ahí No Creo que los matió El Marquitos No sé cómo decir El nombre Del jungla De De Catamarca Seisten Seisten Ahí está Seisten Vamos a decirle Poten No Seisten Seisten X Seisten X Va a haber Invasión De Del jungla De Pitágoras Y no se va a encontrar Con nada No están No están Los picuchillos O si están Ah se lo está haciendo Ah si estaban Aparecieron ahora Bueno bien Todavía no tenemos Primera sangre Y vamos llegando Casi al minuto 9 de la partida Cómo se nota Que estamos En semifinal Y hay más Preocupaciones Hay más Más miedo Se podría decir De De quién pasa Y quién no Ojo que esto va a ser Heraldo Para el equipo De Catamarca Ay se lo quiso robar Esa Diana Pero no pudo ser Se lleva nomás El Heraldo Y lo agarra El Graves 6TNX Que está Jugando muy bien De hecho Si si Le está leyendo Muy bien La jungla A ese Nunu Y está aprovechando Para robarle Siempre sus campamentos Creo que Nunu No ha tenido Ni un red En toda la partida Así que Ojo con Marco Ahí Tiene que empezar A proteger Más sus campamentos O empezar a darse cuenta Por dónde está Saliendo Graves También Y su equipo También tal vez Ayudarlo En las rotaciones Para intentar Que no le roben Tanta jungla Como está pasando Tenemos periodistas De los top laners Los capitanes De los equipos Se pelean Aquí Tenemos ultimate De Ay Orn Pero la cabecea Hacia Hacia cualquier lado Básicamente No hacia donde Estaba el Jhin Lamentablemente De todas formas Aunque le hubiera Dado el cabezazo Bien No sé Si le hubiera Podido matar De todas formas A ese Jhin Porque Es duro Es duro El Jhin Cuidado Que se pelean De nuevo Lo que tiene En este caso Jhin Que es ultimate No le sirve Para nada Para pelear En un 1 vs 1 Así que En ese caso Tiene la ventaja Orn Pero bueno Recién gastó Su ultimate Así que Por el momento No va a pasar nada Minuto 11 ya Y sigue Sin haber Primera sangre Cuidado El siguiente dragón Va a ser dragón Infernal Así que No vamos a tener Alma Ni de océano Ni infernal Lo más probable Es que sea Bueno Lo más probable No Va a ser seguramente De viento Como siempre La más aburrida Mentira O puede ser también De montaña Ojo Que tenemos acá Diveo Hacia la Dayana Y la van a terminar Matando Muy buena acción Por parte Del midlaner De Catamarca Team Leyendo Bueno Poniéndose de acuerdo Con Su jungla 6 Tenequis Que se lleva Esa primera sangre La partidita Se la lleva Grace Nomás Con la asistencia De Lissandra Diveando esa Dayana Que bueno Mucho no podía hacer Realmente Dayana Para salvarse De esa Así que Nada que reprocharle Al midlaner De pitahoras Igual Ojo Cuidado Cuidado Con ese Jen Que mirá Lo que pega A pesar de no tener Ni un ítem De daño No tiene Ni un ítem De daño Y pegas Una barbaridad Con los básicos ¿Por qué Riot? ¿Por qué Haces esto? ¿Qué onda Oscar? ¿Todo bien? Ay Cuidado Que la van a pillar De nuevo A esa Dayana Y no se va a poder Salvar esta vez O sí Tal vez sí Y está llegando Llega justo Nunu Para salvar el día Y tenemos acción En la botlane De paso Sale volando El Alistar Pero también Sale volando La Tristana Vamos a ver Quien muere primero Cuidado con esa Vayne Que está en Fire Se acaba de llevar La vida de Tristana Y se va a llevar La vida de Este Alistar también Si no me equivoco Si último básico Que conecta Doble kill Para esa Vayne En la botlane Buena iniciación Por parte De Pitagora Gaming Pero le termina Saliendo mal Al final Y esto va a ser Dragoncito Infernal Para el equipo De Katamarca Team Que se lo lleva Sin ningún problema Sin pelea Y al final Vamos a tener Arma de nube Como dije Como dije Almita de nube Segura La de siempre La más aburrida Le hago Bueno Creo que Puede ser que Es el primer red De la partida Para ese Nunu Imaginate Pobrecillo Todos los red Le había robado De ese Graves Va a intentar Parecer Hacerse el escurrizo No Intentar no Se lo va a hacer De hecho Y queda hecho Y pronto Va a estar saliendo El segundo heraldo De la partida Por cierto Minuto 15 Sale Si no me equivoco Siempre y cuando Se hayan hecho El primero Claramente Que Me parece Que se le gastó A Graves Se le gastó O lo tiró Oh Cuidado Tenemos pelea En la top lane Se puede llegar A morir Acá Este Horn Ojo Lucas Te puedes escapar Lucas Me parece Que Si Se escapa Igual tenía Flash Por las dudas Me parece Que lo tiró Acá en la mid lane Y por eso Está tocada La torre Pero no pudieron Hacer mucho No vi No vi No vi La verdad Donde lo tiró Pero Como es la única Torre Que está tan dañada Me imagino Que fue ahí Si Definitivamente Tiene que haber sido ahí Va a estar disponible Ese helaldito En 20 segundos Esta vez Igual Pitágoras Gaming Tiene bastante visión Por esa parte Del mapa Así que Tal vez Puedan Frenarlo De todas formas Nunu está Del otro lado Del mapa Así que Si lo llegan A ver Va a ser Free Heraldo Para Catamarca Team Aunque Graves Está bastante solo No lo va a hacer No lo va a hacer Se va a quedar ahí Limpiando visión Nomás Bueno Ahora está Pingueando 6TNX Para ir a hacer Se lo está llamando Su team Está llegando Aldito Para ayudarle Mientras va a rotar También El Midlaner Diabete Diabete Bueno Pero se llama así Realmente No le puedo decir De otra forma Rota Diabete También está Yendo Nunu Y Dayana Está rotando Horn Vamos a ver Si se lo pueden Robar ¿Quién se lo llevó? Pero por qué no me dice ¿Quién se lo llevó? Uh Igual Llega Al equipo De Pitágoras Gaming Para intentar robárselo Y no lo pudo robar Porque acabo de ver Que Graves lo agarró Y se lleva una doble Kill 100 En ese intento De Pitágoras De robarse el Heraldo No pudo ser lamentablemente Y además Se terminaron muriendo Dos de ellos El jungla Y el midlaner Skyward Sword Marquito Acaban de destruir La tier 1 De midlane Y De hecho Creo que van a tirar El Heraldo Ahí nomás Para pushar Hacia la segunda Cuidado Que tenemos pelea De los top laners Ambos están Con la misma vida Cuidado Que Aldito Tiene bastante Más minions Si eso le puede Salir bastante mal Al top laner De Pitágoras Gaming Se van a encontrar acá Los dos junglas Con los dos midlaners Y Y nada Al final con el Heraldo Como dije Tiraron la tier 2 De midlane Se queda sin torres Pitágoras Gaming En el carril central Y Vamos a ver Que pasa ahora Porque eso Le abre el mapa A Catamarca De una forma Brutal Así que veremos Que hacen con ese control Ahora El tercer dragón De la partida Va a salir En 50 segundos Pitágoras Gaming Tiene que empezar A pelear Cuidado No te vayas a morir En la jungla No se va a morir Pero si se llegaba A encontrar con alguien Uy Ay ¿Dónde están los lobos? ¿Quién se hizo los lobos? Se quedó pensando ¿Dónde están mis lobos? Estaban por salir Estaban por salir Le calculó mal El tiempo Van a tirar Su primera torre De la partida De los muchachos Pitágoras Gaming Que va a ser La torre tier 1 De botlane De hecho no No la van a tirar Solamente le van a hacer daño Y se van a retirar Y bien Bien hecho Buena decisión Porque estaba llegando Yana con Graves Y Vayne Todos juntitos Y los van a hacer cajeta Probablemente A ver Dragoncito de nube Que va a ser Para el equipo De Catamarca Team Que tiene El control total De esta zona No hay nada Absolutamente Nada de visión Del equipo de Pitágoras Gaming Excepto por este Control Guard Aquí Pero el río Está básicamente Controlado por Catamarca Team Va a estar limpiando Visión acá El Graves Ay no Ah lo vio Lo vio Lo vio Entonces ya ni siquiera Ese control guard Van a tener Oh cuidado ¿Cómo saben Que está ahí? Ah no No sabían Exactamente Dónde estaba Pero sabían Que estaba ahí ¿Por dónde Lo habrán visto pasar? Eso me lo perdí Por algún lado Lo habrán visto pasar Que se metía Hace la jungla Y sabían Que estaba ahí A la partida Por cierto Si alguien se lo está preguntando No hay forma De que la estén mirando En el stream Porque yo tengo Un retardo De De tres minutos Así que no hay chance De que estén Ghosteando Cuidado Que se acaban De encontrar A Nunu En la jungla Graves Con Lissandra Y se lo terminan matando Se lleva la kill De ese Graves Que ya va 2-0-2 Lissandra 0-0-4 No le dejan Ni una kill A la pobre Lissandra Solamente Cuatro asistencias Ay ojo Que está rotando Graves Y Lissandra A la top lane Pero Orn retrocede Sabiamente Pero Me parece que lo van a deviar Se tiene que ir Se tiene que ir Porque Si 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 Lo van a deviar Lo iban a deviar Pero fuerte A ver Igual pocas kills Llevamos 20 Casi 21 minutos Y hay solamente 6 kills Y ya está el varón Por cierto Disponible En la grieta Y vamos a ver Que tal Que tal Si puede hacer algo El equipo de Pitágoras Gaming Para poder remontar esto O si Catamarca Lo va a cerrar La puede cerrar Realmente Ya Dragoncito de nube Que Va a salir Dentro de 2 minutitos Todavía falta Un par largo Y vamos a ver Si se convierte En una pelea De dragón Por varón Que la verdad Que a ninguno De los dos Equipos Le convendría Porque ni siquiera No es Ni alma Para Catamarca Y apenas El segundo dragón Para Pitágoras Gaming Así que Vamos a ver Que hacen Que onda chapita Como va No hagas más ¿De qué? ¿Qué pasó? A ver Bueno 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 Estaba viendo Lo de Catamarca Me han etiquetado En su historia Anunciando el comienzo De la semifinal No Es que vine de correr Ah Bueno Bancatela Entonces Ya Seguimos Cuidado que está llegando Graves Acá en la botlane No tiene visión El equipo de Pitágoras Gaming Y está No está muy adelantado Pero Puede llegar a ser pillado Si llega a ser pillado Por alguno de los tornados De Yana Que van a estar en problemas Se adelanta Se adelanta Esa Tristana Y Cuidado que la pueden llegar a matar Flashea a ese Graves Pero no se puede llevarla a kill Flashea Le tiró todo hasta la ultimate Pero no pudo acabar Con la vida Esa Tristana Bueno Buena acción Por parte de ese jungla De De Catamarca Pero bien Por el equipo de Pitágoras Retro siguiendo Y sobreviviendo A ese super ataque Del jungla De Catamarca Pero de todas formas Le termina Acostando la torre Botlane Se pone Cuatro torres A cero Lo equipo de Catamarca Team Opa Dragón de Dragón de nube Para el equipo de Catamarca Team Cuidado que llega Igual el equipo de Pitágoras Para intentar defender Para intentar defender esto Se pueden llegar a llevar Una muy buena Teamfight De hecho se mueren Casi todos los miembros Del equipo de Catamarca Team Cuatro kills Para el equipo De Pitágoras Gaming Muy muy buena Teamfight Y esto va a ser Barón para el equipo De Pitágoras Gaming Catamarca Team Que se llevó El tercer dragón De la partida Que fue un dragón De nube Pero Llegó Pitágoras On fire Para destruirlos Y se van a terminar Llevando el varoncito Vamos a ver Que pueden hacer con esto Ojo que esto puede llegar A ser una remontada Con este varón Si les sale bien la cosa Vamos a ver que hacen Vamos a ver que hacen Solamente quedó Vayne viva De milagro Porque se fue A uno de vida Realmente A ver A ver que hacen ahora Ya resetearon Vuelven a las líneas Vamos a ver Cómo aprovechan Este varoncito Para ver Para tirar Todavía no han tirado Ninguna torre El equipo de Pitágoras Gaming Calculo que la primera Ay Tristana Está muy sola ahí Con Jen Ojo con eso Ah no Retrocede Retrocede Pensé que iba a pushar Y digo no Era el failazo Del año Nada Seguimos entonces Se tienen que poner De acuerdo Para Para pushar En algún lado Y tirar algo Tienen que tirar algo Con ese varón Están Se están demorando Mucho ya Me parece Ay cuidado Que esa Diana Se volvió loca Se volvió loca Se mete Al medio de todos Puede ser que Tenga una buena Ten Fight Pero están diviando Hay una torre ahí Si no bajan la torre Los va a hacer Bostas Acaba de morir Alistar En manos de Bane Lissandra Mata a Tristana Y Graves Se lleva la vida De Diana Buen intento Por parte de Pitágoras Gaming Pero Catamarca Team defiende De una forma excelente De todas formas Quedaron todos Tocadísimos Casi le sale bien Eso a Pitágoras Pero no pudo ser Se mueren todos El único varón Que quedó vivo Es el del top laner El capitán Del equipo Lucas Solamente quedó Con el varoncito Mala decisión La de ponerse A hacer una Team fight Ahí Menos bajo torre En mi opinión Deberían haberse puesto Tratado de organizar Alguna forma Que les beneficiara E intentara Tirar alguna De las torres Por lo menos Las tier 1 Se acaba de llegar La tier 2 De De botlane El equipo de Catamarca Team De la mano De Zaysten X Y al Dito Cuidado Que lo que parecía Una muy buena Remontada De Pitágoras Gaming Se le fue Por las cañerías Me parece Tienen que ver Si pueden aprovechar Ese varón Que le queda A Orn Para aunque sea Tirar una torre Tienen una torre Ok Los midlaners Han rotado Hacia la top lane En este caso Igual Dayana Estaba en desventaja Porque no tiene La torre De tier 1 Y la Alisandra Si No le podían venir Tan por detrás En cambio Dayana Si Ojo Que vamos a tener Dragón de nube En 40 segundos Y ese dragón Sería alma De nube Para el equipo De Catamarca Team Así que Pitágoras Tiene que pelearlo Si o si No solo pelearlo Sino llevárselo Porque si no Se lo llevan Se le puede complicar Mucho la partida Cuidado Tristana Uy Casi la pillan Pero no Nunu Que está Hace rato Esperando Pacientemente Saca nomás Su bola De nieve Vamos a ver Si pueden Pillar a alguien No No pueden Pillar a nadie Tenemos ultimate Por parte de Shen Por parte de Orn También Hay bardo Hay bardo Por aquí Por allá Tenemos ulti De Nunu Para ver Si le pueden Matar a alguien No hace mucho Daño De todas formas Pero se van A terminar Llevando la vida De Yana Se va a morir Alistar También se mueren Los dos soportes Cuidado con ese Graves Que está pegando Muchísimo No sé si lo van A poder matar Antes de que se lleve Varias vidas Se termina muriendo Tristana En manos de Bane Se mueren todos Doble kill Para ese Graves Matando A Orn Y a Nunu Y también Una kill Para Lissandra Si no me equivoco Y esto va a ser Alma de nube Para el equipo De Katamarca Team Que puede ser Que se esté Por llevar La partida Están Rotándose A la midlane Mientras Graves Se hace solo El dragón Y capaz Que la intentan Terminar acá No, no No la van a intentar Terminar Porque los de Pitágoras Ya van a estar saliendo Acaba de salir Alistar Tristana Le quedan dos segundos Y a Nunu También Así que Se van a llevar Torre De inhibidor E inhibidor En la midlane Y torre De inhibidor En la botlane Hasta ahí No más Llega El asello De la base Por parte Del equipo De Katamarca Team Y Pitágoras Tiene su base Un poquito De estuvida Van a tener Que defender Ahora Y ver Si pueden llegar A sacarse Una nueva Teamfight Como la que hicieron Previamente En el pit Del dragón Antes de hacerse Ese baloncito ¿Verdad? Yo sí, Mila En la partida contra la FSG Bueno A ver qué hace ahora el equipo de Kata Marketing ¿Está disponible el varón? Tienen alma de nubes y ya llegan a sacar el varón Esto es GG Está complicada Está complicada la partida para Pitágoras Gaming Vamos a ver qué hacen Kata Marketing la podría cerrar Muy fácil si se hacen ese varón Y para que Pitágoras pueda remontar esto Tiene que salir una teamfight milagrosa La verdad, nada que maten a todos Me estás preguntando en serio, Mila Si estaban en tu grupo Juliado No puede ser tan volado Si me estás preguntando en serio, sos demasiado volado Se acaban de iniciar el varón Se lo van a rushear porque la verdad que el daño que tiene con Bain Es brutal Mirá cómo se lo están bajando No va a poder responder el equipo de Pitágoras Gaming Ya se muere, se muere De hecho sí, se terminan llevando el varón Katamarca Team Y bueno Y a ver qué pasa ahora Con esto El equipo de Katamarca Team Debería tener el poder Para cerrar la partida Pero ojo Porque todavía no está todo perdido Para Pitágoras Si hacen una buena teamfight Las cosas Le puede salir bien A ver Hoy ojo Que se va a encontrar Graves En la jungla con Nunu Pero Nunu ya está bastante tanque Así que bueno Esta vez no va a explotar tan rápido Cuidado El equipo Lo veo un poco No saben hacia dónde ir Los muchachos de Pitágoras Gaming Para intentar defender esto Ojo Lo van a intentar Pillar a ese gen Tenemos ultimate de Orn Para intentar Matarlo Tenemos cuatro miembros de Pitágoras Gaming Intentando matar a este gen Mientras el equipo de Katamarca Team Está reventando la base Están aprovechando el momento Lo va a poder matar Por lo menos Si Se termina llevando la vida del gen Pero a qué costo Al coste de toda la base Prácticamente Y cuidado Que esto Me parece que ya es GG Para el equipo de Katamarca Team Se acaba de morir Tristán En manos de Lissandra Y Alistar En manos de ese Graves Y bueno Va a terminar la partida Con una victoria Para el equipo de Katamarca En este comienzo Del mejor de 5 Se me trabó What the fuck Eh GG Riot Pero Asumo que ganó Katamarca ¿No? Porque ya estaban Ya estaban todos ahí ¿Qué onda Riot Amigo? ¿Qué onda Riot